Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Incremental Factory Estamos aquí otra vez con la Montelajara Factory Debería ser Montelajara SA O sea, en plan, Sociedad Anónima de toda la vida, tío Sociedad Anónima Ole Hop ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos un poco aprendiendo a jugar bien a este juego Este juego es complicado Esto es como factorio, pero más lioso, sinceramente Porque primero, estamos ante un juego incremental O sea, es clicker barra idle, más idle que otra cosa Y encima, es que... Dios mío Hemos duplicado la energía, tengo que... He hecho bien el tema de la energía, es que tenemos que retocar el tema de la energía Porque si os acordáis, hemos como triplicado, no, cuadruplicado Vale, la producción de Iron Plates, ok El tema de Iron Plates, ¿cómo va el tema de Iron Plates? ¿Cuántas Iron Plates estoy produciendo? ¡48! Pocas me parecen Espérate, eso lo puedo mirar aquí en el nodo ¿Cuántas de Iron Plates estoy recibiendo? ¡32! ¿Cómo que estoy produciendo 38? Aquí no tendría que estar produciendo ninguna fundición de hierro O sea, nada de nada ¿Estas placas de hierro? O sea, estoy consumiendo 7 por segundo Pero yo produzco bien O sea, si todo aquí lo estoy... Esto está paradísimo, tío O sea, mira La cantidad máxima que puedo manejar son 400 Está echando bien, está en producción... Alante, no sé Tío Aquí esto es lo que estoy recibiendo El máximo son 1200 Ya está a punto O sea, lo que recibo es Aproximadamente ¿Cuánta es la tasa de... Que voy recibiendo? Pues depende, ¿no? O sea, actualmente La última que está recibiendo es de aquí Está recibiendo aquí Porque es que está muy bien O sea, lo que voy a hacer es Si lo que yo estoy produciendo máximo Es Cuarenta... No, treinta y algo O sea, ¿cuánto produzco de aquí? Y lo multiplico por cuatro ¿Cuál es mi producción aquí? Ocho ¿No? O sea, el máximo es ocho por cuatro Treinta y dos Estoy produciendo Treinta y dos de Iron Plates Treinta y dos Como un reloj Paca, 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 paca Treinta y dos Treinta y dos ¿Cuántos engranajes estoy produciendo? Son dos por dos Son cuatro O sea, puedo hacer ocho prensas de engranajes Seis placas Ocho Y ya se supone que iría En plan cien por cien A ver qué tal Tengo que retocar el tema de la energía Que Tengo que producir más energía O sea, me encantaría Que me pusiesen aquí Cuánto es el máximo de energía Que gastaría Si lo tuviese todo al cien por cien A ver qué tal ¿Cómo va la cosa? Consumo 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 Ocho de placas Por segundo Vale, de aquí ¿Qué consume? Carbón Vale Esto consume Engranajes Es para producción de la ciencia Entonces ¡Ah! Vale Entiendo Ok, ok, ok Vale Gasto Ocho de placas Más cinco Ocho Bueno O sea, sigo estando en positivo, ¿no? O sea, gasto cinco con treinta y seis Ok ¿Qué quieres que haga? ¡Que llore! Ocho con treinta y seis Claro, es que el tema de la... A ver Esto es un fin O sea, por ejemplo ¿Para qué necesito? Los ladrillos Para hacer placas, supongo Para hacer fundiciones, ¿no? O sea, son cosas de construcción Vale Esto es para construir Mi producción de piedra Puede acabar en un nodo Y duplicarla La puedo duplicar, creo O sea, hacer... ¿Cuánto de piedra necesito? O sea, ¿cuánto requiero? Cuatro ¿Cuánto produzco? Ocho O sea... ¿No? Si requiero Ocho Vale Vamos a hacer que se quite En algún momento El tema de... La piedra Pero antes tengo que hacer la energía Vale Vamos a meterle planta de energía Otro nivel más Son dieciséis más A ver Que se vaya... Que vaya subiendo un poco Y entonces retoco el tema del carbón Lo bueno Es que los nodos me dan Un treinta por ciento más de producción En los nodos En los extracciones En los mineros, básicamente Vale ¿Cómo vamos? Dieciséis por tres Vamos O sea... Deben almacenarse en parcelas Espera Los recursos de construcción Compran edificios Deben almacenarse en parcelas De cuartel general O almacén El tema de las cenizas Esto va a ser una putada Cuando O sea... Lo que puedo hacer Es llevarme todas las cenizas A un lado Y acumularlas allí No... Producción no ¿Para qué? Aquí lo que puedo es acumular Es que eso es... Tiene que haber alguna manera De utilizarlo yo creo Vale A ver ¿Cómo va esto? Hostia Lentísimo Porque tengo 200 puntos Y tengo que llegar hasta Mil no sé cuántos O sea... Imaginaros Vale, pues El mapa A ver Vamos a ver ¡Los dibujitos! ¡Cómo mola! Vale Lo que debería de hacer es quitar El nodo Vale Poner Carbón Voy a necesitar mucha más producción de carbón ¿Por qué? El carbón Es para la energía Vale Me he equivocado Alt Vale, no Sí, 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 sí Tienes razón Vale, lo que me gustaría Era control C Control V ¿Verdad? Control C Cost ¿Qué es? Cost Tipo Necesario Nodo Dos No No, no, no No, no, no Da igual Pongo otro nodo Y se acabó Vale Lo que voy a quitarle Es la conexión O sea Lo que voy a hacer es Poner Coño Otro nodo Otro nodo más Pues este de aquí Quítalo O sea Este de aquí Vale Esta de aquí Esta de aquí Vamos a Deletearla Vale Y este de aquí Lo que vamos a hacer es Deletearla De tal manera que Aquí vayan Solo Ok Este de aquí Vamos a Deletear Quita Coño En plan Me encantaría Poder decirte Que Deltés 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 Vale Tengo Los nodos de carbón Están vacíos Que triste Triste Melancólico Todo triste Carbón Gracias Vale Entonces vamos a poner aquí Todos los de carbón Nodo solo de carbón Solo carbón Tenemos el nodo solo de carbón Vale Tenemos Nodo solo de Placas Y nodo solo de carbón El carbón es para la energía Y para ¿Requería aquí La producción de Engranajes carbón? No Entonces ¿Para qué estoy trayendo carbón? Ah Para la energía Necesita tanta energía Tanto carbón O sea Me lo estoy pensando Ah Pero necesito para el carbón Y para el horno Vale 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 Voy a separar Ok Claro Pero si yo luego lo hago aquí Este por eso Lo he separado Porque Esto de aquí Es uno Esto de aquí Está aquí Porque quiero O sea Esto podría hacerlo así Lo pongo aquí abajo Que es un nodo de carbón Y estas de aquí Las muevo aquí un poco O sea Para ordenar esto un pelín Bájame los drones Gracias De tal manera que Esto Eh Joder Hermano Se mueve así con el wasp O sea Se mueve como el nabo El wasp Esto se mueve igual Se mueve como el nabo ¿Puedo comprarme otra parcela? No, no O sea Tengo 400 Solo tengo placas de hierro Es lo que me están metiendo Entiendo ¿Y en esta parcela? Esta parcela de iron plates What? Mi parcela de iron plates Ah La última que he tocado Vale, vale, vale Digo What? Ok, 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 ok Vale, aquí es donde se ven mejor las cosas Ah, pues mira Ahora ya estoy al 100% Ya puedo ponerme a hacer Lo de Los Los separamos un pelín De tal manera que Vale Vale Yo creo que Si los ponemos Bien Together Daño no van a hacer Así hacen Ocupan menos sitio Eh Los metemos así Los nodos Buah Que juegazo es esto, ¿no? A ver Esto tiene que ir más o menos así Vale Ahora Los nodos del Esto tiene que ir más así Ok Y ahora vamos a poner Los nodos del carbón Que de momento No sé por qué estoy produciendo Tanto carbón Pero bueno Esto Esa parte Vale Creo que lo haré crecer Hacia abajo Esto de momento Pues lo podemos poner por aquí Vale De momento O sea No hace daño a nadie así Lo metemos un pelín Así Un pelín Todos Juntos O sea De tal manera que sepamos Que esto es Mierda junta Ok Es la misma mierda Vale Son la misma mierder Vale Este es el nodo del carbón Nodo carbón Nodo 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 del carbón Uno Porque a lo mejor Se convierten en más nodos O sea Un nodo tendría al final que Comunicar con otro nodo Para poder Recibir O sea No Si si Recibir Más carbón O sea Y que todo se una En un último nodo Hostia Menuda fumada es esto ¿No? Vale Carbón en total ¿Cuánto estoy produciendo? Vale Estoy trayendo Cinco Aprox ¿No? O sea Estoy No El nodo no produce Vale Esto sería ¿Cuánto es mi producción? 3,9 por 4 O sea Porque esto es lo que me está produciendo La producción máxima 3,9 Ok 3,9 por 2 4 Me encantaría que pusiesen aquí una calculete La verdad O sea 3,9 por 4 Que son unos 12 con algo A ver 3,9 3,09 Por 4 12,36 De producción Por segundo 12,36 Vale 12,36 supuestamente No 6 con no sé cuántos Pero bueno Ah no Esto es lo que recibe Nada Vamos bien Vale 12,36 12 algo 12 algo Ok ¿Qué es lo que estoy metiendo? Mi máximo Que puedo Que es Que puedo producir Es 64 O sea No tiene mucho sentido De dónde Estoy metiendo No Porque yo de aquí no estoy A ver Espérate Vale Enséñame mi parcela Por favor O sea Me estás queriendo decir Que De aquí no estoy produciendo Nada O sea Lo máximo que puedo traer Son 64 Estoy trayendo 5,72 ¿Cuánto requiere En total Todo esto? O sea El horno 4 por 0,2 O sea 0,8 Vale 0,8 0,8 Más 1,5 0,8 Más 1,5 Son 2 algo Vale 0,8 Más 1,5 2 con no sé cuánto Carbón no requiere Carbón no requiere Carbón no requiere Minero y todo lo demás Vale Estoy gastando 2,3 De carbón De momento No necesito más carbón O sea Si estoy produciendo Uno me produce 3,09 O sea 12 cada uno Voy bien Vale El tema de Esto Y encima Es que No voy a tener que tocar Este nodo del carbón Durante mucho tiempo Debido a que voy a poner aquí Voy a hacer El tema de la producción De piedra Vale Extracción Vamos a hacer Los nodos de extracción A ver Extracción de piedra Minero de piedra Vale Minero de piedra Vamos a hacer Piedra Aquí ¿Qué vamos a hacer? Hornos Los hornos Vamos a hacer Bricks Ok ¿Qué requieren los hornos? Carbón Con un nodo de carbón Suficiente Nodo de carbón Nodo Hola Espérate Control C Ah Que no tengo Si tengo Entonces no entiendo Control V Vale Coal El nodo de carbón No sé por qué No me dejaba La extracción O sea 16 buildings Es el máximo Que puedo tener No Son 17 O sea Son 17 Vale Ya está El nodo de extracción De coal 2 de carbón Yo creo que es suficiente El 2 de carbón Es que claro Lo he metido yo directo O sea Y es lo que básicamente A ver Espérate ¿Cuánto requiere de carbón Aquí el horno? 0,2 Espérate Gasta 0,2 Y le estoy metiendo 3,09 Si le quito un nivel Eh joder ¿Cuánto produciría? 1,55 ¿Y gasto? Ah bueno Pero es que claro Espérate 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 ¿Cuántos niveles? A 4 Vale Está a nivel 4 Y lo voy a duplicar O sea Espérate Voy a meterle Eh 1,2,3 4 ¿Cuánto de carbón requiere? 0,8 Vale ¿Cuánto produce? A ver amigos No sé Si quieres Te hago una producción De De tanto Pero No sé O sea Mi producción de Carbón Es una mierda O sea La cantidad de Lo que consumo Es una mierda Estoy metiendo 3,09 Quítale Y ahora ¿Cuánto le meto? Estoy metiendo 1,77 1,55 1,55 Y estoy produciendo Y le estoy metiendo Es que es suficiente Con la piedra O sea Con un nivel Con uno de piedra Para hacer 4,4 O sea Yo creo que es suficiente Espérate Mmm ¿Puedes por favor Moverte? Gracias O sea Si yo lo que necesito Es que me muevas Este nodo Para que se vengan aquí Y que me dejen en paz ¿Vale? Este nodo de carbón Es una gilipollez Como el Del tamaño Vamos ¿Esto qué es? Delete Delete ¿Puedes deletear? No puedes deletear Ok Vale pues Ahora ¿Produzco? ¿Cuántos ladrillos produzco? 4 No Neto 0,1 ¿Cuántos? ¿Cuántos produzco? En realidad 4 el segundo O sea 4 Vale Vamos aquí otra vez 4 ¿Para qué necesito Los ladrillos? Los ladrillos son Para 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 construir ¿No? Entonces de aquí Bien Otra cosa Que me he quitado De encima Esto es increíble El acero ¿Qué requiere? Placas de hierro Pero es que claro Las placas de hierro Las necesito para Producir engranajes Y para producir acero O sea ¿Cómo consigo cables de cobre? Quiero cables de cobre Vale Solo necesito engranajes O sea Si yo duplico La producción De Tengo una Un máximo De cantidad De Vale A ver Tengo aquí ¿Cuántos de iron plates? Tengo 8 8 8 8 8 O sea 8 por 4 32 De placas El tema de los bricks O sea Esto Lo paso aquí Bricks Y este Que se ven aquí Bricks Ladrillos Regalando ladrillos Vale Ahora Estoy produciendo Perdón Cuatro ladrillos Al minuto O sea De momento Si quiero duplicar algo Lo duplico hacia arriba ¿Vale? Y los bricks Los duplico hacia abajo Vale Tengo que ¿Cuánto quiero Tardar En hacer Estas investigaciones? Ya llevo 500 puntos Esto Si pudiese Invertirlos Pero No poder yo En azul ¿Qué quiere decir? Puedes esconderte Gracias Desbloquear nuevos recursos Excavando más profundo En el sitio de excavación Tengo que duplicar Triplicar Espérate Voy a triplicar Mi producción De Tecnologías Espérate Esto Pónmelo aquí El nodo de energía Esto tiene que ir aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlos aquí Por favor Porque es que yo ya Que me están molestando Muchísimo Los de coal O sea Tampoco necesito Tanto coal Entonces Se me parece Un poco una fumada Lo que he hecho Esto de aquí ¿Por qué no se va? Gracias O sea Me cago en la puta Tengo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Claro Catorce Puntos de extracción Y estoy por quitar un montón Porque Hay coal Que ya está automatizado Bueno automatizado Que solo sirve Solo estos Eh Nodos de extracción Sirven para La producción de Ciertos Recursos muy específicos Y creo que me estoy quitando Un montón de energía Eso está guay Creo Bueno no En realidad No estoy duplicando Todo Eh Bien 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 Producción Y extracción De parcelas Consigue Un Una conexión Extra Para seis Vale Ok Vale Una conexión Extra Uuuu Vale Sigo teniendo las mismas conexiones En el nodo Así que me da igual De aquí lo vamos a poner Por aquí Me encantaría Que hubiese un fijado O algo así Para poder hacerlo Todo Cuadrado En plan Bien hecho Tiene hasta tres conexiones O sea Puedo Sacar de un mismo nodo Una misma Producción Amigos O sea Imagínate O eso No he entendido bien El Esto que es Doce de hierro Amigo Cuatro de free Cero siete Con extra Amigo Contigo No sé por qué Algunas sí se ha puesto bien El tema del extra Y otros no La verdad O sea Son cosas que no entiendo A ver Espérate Si yo pongo Si yo pongo Otro extra De estos Claro Esto va a ser Iron Este iron Son doce de iron Esto de aquí Son doce de iron Vale Pues este de aquí Van a ser doce de iron De hierro Eh Solo quiero Espérate Inanal de hierro O sea Nueve Diez Once Doce 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 de hierro Este de aquí Deleteamelo Gracias Hola Pues no Simplemente Pues nada No, no, no No toques nada O sea Mira el de hierro Sí, sí, sí Vale Pues vamos a volver Otra vez a retocar esto Es que me está tocando La moral De unas maneras Que no son Ni medio Normales Pues no entiendo Muy bien En qué consiste Esa mejora O sea Porque esta conexión Tiene Esta extracción Tiene Tres Outpost Outpost Output Joder Y la del iron No O sea No, 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 no No, no, no No, no Ah Cuatro de free Cero con siete extra De flexions No sé Yo creo que a lo mejor Es porque tengo Demasiado hierro Estupando de aquí Creo yo En plan Creo que esto Debería de estar por aquí Sería mejor Vale A ver Iron ore Iron ore Iron ore El coal Iron ore El coal Iron ore El coal Stone ore Coal Que pasa con todo esto Que ahora Lo que hay que hacer es Este iron plate Es de aquí Este iron plate Es de aquí Este iron plate Es de aquí Este iron plate Por favor Es de aquí Este está muy arriba Porque se ha subido Está muy subidito Este iron Está aquí Estos son otras cosas Así que Ese se queda ahí Porque eso son Otras movidas mías Vale Tengo que aumentar La producción De Vale A lo mejor Lo que debería hacer es Todo esto Para Espérate Vale Para que necesito Placas de hierro Engranajes Y hacería Vale ¿Cuánto de engranajes Estoy sacando? 8 de engranajes Lo que voy a hacer Es A ver Si me da Todo esto Voy a sacar 8 de engranajes ¿Qué necesito? Tanta cantidad De placas Hacer placas Y así O sea Quiero 8 de engranajes Vale Producción Vamos a mirar esto Vamos a hacerlo Por aquí Y voy a hacerle Que sea Blueprint Si quiero 8 de engranajes O sea Producción A ver Quiero 8 de engranajes Planta de engranajes Vamos Vamos a ponerle 10 de engranajes 10 de engranajes Porque en realidad ¿Cuánto estoy produciendo? Espérate Esto no No tiene Bueno Tiene energía Pero como si no tuviera ¿Cuánto de energía Estoy haciendo? 0,3 Vale Quiero producir ¿Cuánto de energía Quiero producir? Automatizo la energía En plan Separo la energía De Vale Voy a mirar A ver Tengo 3 de energía Lo que pasa es que Se produce 0,3 Entonces Esto serían 30 para producir 3 De ciencia Por segundo O sea 30 de laboratorios ¿Cuántos engranajes serían? Vale Espera Vamos a cambiar la producción No Engranajes no Vale Necesito Vale 3 de ciencia Por segundo Uy Me he equivocado Vale 3 de ciencia Por segundo Vale ¿Qué necesito? Engranajes ¿Cómo produzco Esos engranajes? ¿Los puedo producir aquí? Traer aquí Los engranajes ¿Cuántos engranajes necesito? 15 engranajes Vale ¿Cuántos engranajes produzco? Vale 15 entre 2 O sea 16 entre 2 Serían 8 de engranajes ¿A ti te requiere algo más? No La energía es etérea Vale Pues 8 de engranajes ¿Qué máximo puedo hacer? 32 Vale La producción tiene que ir por otro lado Ok 8 de prensas de engranajes Vale Engranajes 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 Producción de engranajes A ver 8 eh 8 de engranajes Vamos a ver Vale Vale Me van a sobrar engranajes Vale Todo hay que decirlo porque estoy produciendo 16 Produciría 16 De engranajes Para engranajes Necesito placas de hierro Estoy utilizando las placas de engranajes Las engranajes Los engranajes solo los requiero para Vale Para el tema de la feria Uy No Del laboratorio La ciencia Vale Engranajes Ciencia Ok Y supongo para construcción Si Vale Entonces Los que están allí produciendo No se debería de quitarlos Si es que 3 por segundo Por Y la fumada que se puede hacer en este juego Es espectacular ¿No? Mira como oscilan los 60 FPS Que locura Vale Voy a necesitar un montón de energía Un montón de energía Un montón de energía Vale pues Gears Aquí Gears Estoy entregando Gears ¿Ok? Estoy entregando Gears Oye Estás produciendo Gears Ah ¿Cuántos? Para producir 8 De esto Necesito 8 placas ¿Cuántas placas se producen? 1 O sea 8 De Placas Vale Necesito placas Vale Bien ¿Qué requiero Para producir placas? Hierro 8 de placas Vale Tengo por aquí 8 de placas Sí Sí ¿Qué requiere? 8 por 2 Son 16 De producción De mineral De hierro ¿Cómo va la producción De hierro? Recibo ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto produce? Produce 18 Con 41 ¿Cuánto requiere? ¿Cuánto requiere? ¿Cuánto requiere? Produzco 18 Y aquí son 8 por 2 Son 16 Y el Iron Si le quito un Este ¿Cuánto produce? Va al Van a 11 Como quiera aumentar La producción Pero bueno Da igual O sea ¿Cuánto me gasta el minero? Son 1 Serían 11 de energía Me quito 1 de energía Eso es Dios O sea Quitarme 1 de energía Es muy bueno Son 16 con no sé cuánto Por la producción extra Creo Se me ha ido la Tal 118 ¿Por qué? ¿Qué hice? Vale Pues voy a ponerle 1 menos A todos Porque esto está bien ¿No? Está al 8 de fundición Vale Al No 11 11 Pérate ¿Están todos bien? O sea Si producen 16 Con no sé cuánto Que es justo La cantidad de hierro Que necesito O sea Por Exacto Necesito 16 De De hierro O sea Yo lo que requiero Es 16 Y yo puedo traer 16 con no sé cuánto Historia 11 Y Este también Le he metido 11 Sí 11 11 11 11 Vale Entonces 11 para producir 8 Vale Pues lo que ¿Qué requiere a esto? Iron 1 de extracción Amigos A meterle Hierro Vale Hierro 11 11 de hierro ¿Me dará? Sí 11 de hierro ¿Qué pasa? ¿Cuánto de carbón Le estoy metiendo aquí? 2 de carbón ¿Puedo maximizar En los espacios De edificios De tal manera Que No necesite Las extracciones Son máximo 16 edificios Siempre Creo que sí Son 1200 Son 1200 Vale De unidades Sí De ítems Sí Está conectado A un nodo Entonces se reduce El storage Creo que a lo mejor Este Estas Estas parcelas Las puedo quitar Porque si yo Lo único que requiero Es Dos de energía En plan Dos de carbón ¿Cuánto estoy produciendo Ahora mismo? Tres con cero Tres con cero Un segundos Si le meto aquí Los dos de carbón Espera Y este de aquí Y este de aquí Ah no Pero ¿Por qué este? Deletea O sea ¿Por qué? Tres de extracciones Dos de carbón Y el resto Hierro Que son 11 A ver Espera Vale Vale Según vas aumentando La cantidad de edificios Que le metes Tienes más o menos Cantidad de Vale Entiendo Vale Por eso Ok Ahora entiendo Control C Control V Control V Claro 11 Ahí están Perfecto Entonces de tal manera Que Vale 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 Disculpeme Señor Vale Y el carbón Vale Están todos bien Un, dos, tres, cuatro Vale He vuelto a retocar esto Porque soy gilipollas Vale Mmm Entiendo Hierro Vale De ahí que solo tenga una conexión Cuanto menos tal Carbón Hemos dicho que uno sería Una producción de ¿Cuánto sería la producción? De carbón Uno cincuenta y cinco Y lo que necesita Sería uno cincuenta y cinco Y esto que necesita Uno con seis De ahí que desgraciadamente Le tenga que meter Un nodo más Una cantidad más De edificios De minero Vale Ok O sea Perfecto Perfecto O sea Según vas aumentando Los espacios Vas gastando Otros espacios De edificios Se te quitan Las extra conexiones Está guay Está chill Está guay 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 Vale Entonces Sí que sí Claro Necesito otro nodo Como este Control c Y aquí lo metemos Control v Vale Entonces tenemos Control v Le llamamos carbón Perfecto Entonces Que pasa Tengo Mi carbón Entrando perfectamente Para producir Consume Cuantas Unas Ocho Como mucho Ocho de mineral de hierro Estoy produciendo ¿Cuánto produzco? No me lo voy a decir ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto produzco? 16 con los segundos Vale no Vale Sí 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 16 con algo Estoy produciendo Bien Y entonces Esto es Cuando produzco Gears O sea Aquí Traigo engranajes Estos engranajes Vienen aquí Y ya estoy produciendo Supuestamente Debería de estar produciendo Supuestamente Debería de estar Produciendo 3 De ciencia Al segundo No uno ¿Por qué produzco Uno nada más? ¿Necesito Más engranajes? ¿Tengo que retocar Eso? ¿De alguna manera? De aquí Necesito Más engranajes O sea Mi producción Aquí ¿Hasta dónde Se me ha ido La Uy 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 Necesito Vale Luego lo retoco Este de aquí Vamos a quitarlo Voy a quitar Las placas ¿Para qué requiere También las placas? Por cierto ¿Para qué más Necesito las placas? Ah Palacería Vale Y entonces Puedo reducir La cantidad De esto Que he hecho aquí Y esto Esto es lo que Estaría duplicando Porque solo De momento Necesito las gears Para la ciencia ¿Cuánto de ciencia Estoy haciendo Al segundo? Por cierto O sea ¿Dónde puedo ver Todos los recursos? Tengo uno de verde ¿Uno de qué? ¿Y por qué? A ver Creo que voy a quitar Los laboratorios ¿Vale? Y los engranajes Ya solo tengo La planta de energía Aquí Y El minero De piedra Que no sé Para qué cojones Lo tengo aquí O sea Tengo siete Mineros de piedra ¿Siete? Porque estoy minando Piedra Como una hija de puta A ver ¿Por qué tengo aquí Siete mineros? Cuando yo aquí Los ladrillos Estaba tan feliz Con cuatro hornos Cuatro hornos Por dos Son ocho de piedra Lo que me voy a comer Ocho de piedra Ah A Ahora entiendo Más piedra Máximo Vale Ya estoy Seis De mineros Ok Ya estaría Ya está en plus Ya 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 O sea Necesitaba Ocho de piedra Así que bien Vale Ok Acepto Acepto Ahora sí que sí Puedo quitar Las Los mineros Perfecto Vale Y ahora lo único Que tengo aquí Lo único que Necesito aquí Es Placas de hierro No necesito No necesito Hacer esto O sea Esto de aquí ¿Para qué? O sea Lo que puedo hacer es Uy Es que claro ¿Cuánto es el máximo De edificios Que puedo tener aquí? La ciencia verde Requiere Ladrillos Y energía Problema Que Estamos hablando De que el máximo De cantidad De edificios Que puedo poner aquí Son 64 En cuanto le meta 30 Al laboratorio De ciencia Me he ido De la vida Aquí Me quedan 300 No sé cuántos ¿Cuántos de ciencia Estoy haciendo aquí? Tengo 400 Porque es el máximo De cantidad Sí Amigo Contigo ¿Cuánto puedo meter aquí? 1200 Vale Un nodo de ciencia Es que el storage Aquí máximo Son 2500 Entonces La ciencia La puedo mandar Hacia acá ¿Para qué? Es ¿Puedo hacer eso? A ver Espérate Ciencia roja Si traigo aquí Ciencia roja Ah Lo único que estoy haciendo Es Acumular más ciencia ¿No? Entiendo Entiendo Ya lo sé Que tengo baja Vale Entonces Vale De aquí he quitado Los laboratorios de ciencia Y esto es Se supone que sería Salida Salida 8 por segundo ¿Cuánto estoy produciendo? Espérate Espérate ¿Cuánto de ciencia es? 8 al segundo Que es lo máximo Que puede traer 8 al segundo Es lo máximo Que puede tener La salida O sea Esto Esto lo dice En algún lado Espérate Lots of buildings Slots Vale Sí Pero no te dice Cuánto es La conex Cuánto es Eh Las conexiones Como de rápidas van Son un cuello De botella Porque A ver Si aquí Ya tengo Ya estoy gastando Aquí Esto de aquí Vale Esto Tuercas No Engranajes Y placas Engranajes Y placas Vale Engranajes Y placas O sea Engranajes Y placas Vale Engranajes Y placas Hay que decir Que ahora Solo tendría Que tener Esta producción De placas Para Únicamente El acero Y el acero También lo puedo Automatizar Aquí En plan Puede ser El final De Ah mira Ya tengo Un algo Espérate Para producir Uno de acero A ver Desbloquear El paquete De almacén A ver Almacén Esto es importante No necesito Tanto Coal ¿Verdad? ¿Cuánto me está Llegando aquí? Uno con cinco Al segundo Aproximadamente ¿Qué es lo que está sacando? Espérate Está sacando Uno con cinco All the time Sí claro El minero Le puedo meter ¿Cuántos edificios? Dieciséis Con una conexión Es que no lo necesito O sea Dieciséis Y esto Tiene dos Cuatro Seis Ocho O sea Ocho mineros Esto de aquí Me lo puedo Lo puedo mandar A tomar por culo Esto es uno O sea Esto lo único Que tengo que hacer Es moverlo Vale A ver Bricks Estoy soltando Tres Cada Bueno Cuatro Ladrillos Por segundo ¿Vale? O sea De momento No se me están gastando Yield No sé muy bien Lo que es El Yield A ver Stone Es que ya llevo Seis mineros Tío Vale Estoy trayendo Ciencia Aquí Va a guardar Básicamente Porque sí Simplemente porque Porque quiero Si no No lo haría O sea Aquí no estoy trayendo Ni placas Porque se las está Comiendo todo El acero Estoy trayendo Cinco No, no, no Es que está al máximo Claro Lo único que necesito Son cinco Consumo cinco De tranquileo Tengo que subir la energía Vamos a ver Dieciséis más Hasta 120 ha subido esto Vale ¿Se mantiene? Se mantiene Vale A ver Vamos a ver Necesito ¿Cuánto de carbón Necesito? Ocho por cinco Cuarenta O sea Cuatro De producción De carbón Cuatro Y estoy metiendo Ocho O sea Deja de fumar Porros Me gustaría saber Si Espera Hay una extra producción Aquí Sí Por el 18% ¿Verdad? Lo que puedo hacer Es Puedo quitar esta producción Esta Porque Necesito carbón ¿El acero necesita carbón? No Cada uno tiene su propio carbón O sea Eso está bien No me tengo que molestar En meter Carbón Ok Pues ¿Qué necesito? Cuatro de carbón Y sacar A tomar por culo La ceniza También te digo ¿Puedo almacenar ceniza? ¿El almacén que tiene? Oh El storage Son dos mil Es que no lo necesito De momento Pero A ver Que narices Se hará Con La ceniza De carbón Who knows ¿Cómo va esto? En nada Desbloqueo Nuevos Recursos ¿Eh? Solamente Con una producción De Supuestamente Tres Por segundo De ciencia ¿Eh? Cuidado 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 Vale Pues tres De ciencia Suficiente O sea Esto No necesito más O sea Si quiero Aumentar la producción Esto va a estar Complicado Porque Joder Se mancha El reloj Son ocho Y ocho Son dieciséis Dieciséis Y dieciséis Son treinta y dos Bueno Puedo duplicarlo dentro Y luego ya Ir Duplicando fuera En el mapa Creo O sea Si yo le meto Otros Ocho De prensas De engranaje Y otros Ocho De fundición De hierro ¿Puedo hacerlo Desde fuera? Se mantiene Más o menos La energía O sea Vamos bien Vale Vamos a calcular Cuanto De hacer Vale Cinco Cinco de producción De placas Cinco ¿Cuánto produzco aquí? Ocho O sea Con un nodo Me debería de valer Traducción Que si yo quiero Duplicar la producción O sea Para que sean Diez O sea Ponerle Duplicar la producción De ¿Cómo se llama? De acero ¿De cuánto acero estamos hablando? Solo estoy Son dos nodos Da igual O sea Vale Uno de acero Es que Uno de acero Poco a poco Es una mierda ¿Cuánto necesita de esto? ¿Esto? Vale La producción De la ciencia verde Es otra mierda Ok Entonces El acero Debería de Ir A un warehouse A un nodo Y del warehouse A un nodo No De un nodo A un warehouse Y del warehouse A casa O una cosa así Vamos a eliminar Todo esto Fuera Fuera Vale A ver Ahora vamos a traer ¿Por qué? Porque lo único Que es Uy Esto es un dejabú De estos Estoy bien O sea Vamos bien Lo único que tengo que traer Es Producción de carbón Que eso lo voy a hacer ahora Vale Las iron plates Iron plates Tenemos Bricks Que de momento ¿Cuántos produzco? Cuatro Esto lo tendré que duplicar Si quiero producir Diez De energía verde Por segundo Ah mira Ya lo tengo Bien Nuevos recursos Vale Explora Explore excavations Ah Que desbloquee el copper Vamos a ver Las excavations Hola Vale Unlock copper Vale ¿Qué tengo que hacer? Eh Acrucir el record Resource Ok Dig Ah Vale Le doy a excavar Ok Vale Level beaten He encontrado Copper ore Copper plates Y copper cables Wow Dios 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 Este juegazo O sea Ya he conseguido El round level Y he llegado Y Al level 1 Perfect ¿Qué tengo que hacer Para el level 2? Vale Luego lo hago O sea A ver No me distraigan Que he quitado Un montón de mierda Aquí Y esto de aquí Yo creo que lo voy a quitar O sea Y voy a rehacerlo todo Porque necesito Copper ore Vale Vale ¿Por qué? Porque voy a automatizar La Eh ¿Qué le pasa a esto? Son nodos que le están llegando Ladrillos Placas Y carbón Pues ¿Sabes Que es lo que le va a llegar? Inteligencia ¿Cómo ves? Carbón Aquí carbón No O sea Nine de nine O sea Lo único que le llegan Son dos cosas Lo que puedo soltar Es Si puedo traer aquí El carbón Pero ya tengo aquí Un nodo específico Del carbón ¿Qué pa' qué? Ni idea Vale A ver Estoy produciendo Las placas necesarias Que son Cinco O sea Podría quitarle Uno Porque ahora solo requiero uno En plan Cinco O sea Duplico Voy a duplicar Las placas de acero Espera 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 Que vamos a Esto va a estar Complicated Bueno No hace falta Porque el acero Simplemente es para construir O sea Si yo voy bien así Vamos bien Vale Vamos a ver Vamos a ponerlo por aquí Coal No Entonces esto Tiene que ir más atrás Vale No pasa nada Engranajes Los engranajes Los gears No son gears Esto de aquí es Ciencia roja Ciencia roja Ciencia Roja Vale Producción de ciencia roja O sea Ciencia roja Esta ciencia roja Se tiene que ir aquí Vale No se tiene que ir Todo esto Tiene que ir aquí Porque Jesús lo quiso Así de ordenado Vale Ciencia roja Vale Quitamos esto Lo eliminamos Y le decimos Ciencia roja Y de aquí Ciencia roja Vale Tenemos ciencia roja Perfect Ciencia roja Muéveme el nodo Un pelín más Así Gracias Para yo verlo mejor Bien 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 Vale Mi producción de ciencia Son 3 con 2 con segundo Bien 3 de ciencia por segundo Mi objetivo 3 de ciencia Verde Por segundo Como Puñeta Se hace la ciencia verde Vale Necesito 12 de cobre Por 1 de Hostia Esto hace mucho más O sea Necesito 120 No Claro Tengo que hacer 3 Por 3 Vale Nada más 12 por 3 36 de cobre Ole ole Vale Necesito Minero de cobre El acero Lo estoy trayendo aquí Pues O sea Necesito Le meto otro más Duplico la producción De acero Por si acaso Vale Duplicamos Total son 10 de placas Producción de 10 de placas 10 de placas ¿Qué necesito? 20 de carbón Vale ¿No? No 10 de placas son 2 de carbón Vale Necesito 2 de carbón ¿Cuánto produzco aquí? De sobra Vale De Yerro De Yerro Necesito 20 de Yerro Ok 20 de Yerro Yerro ¿Cuánto produzco? ¿Me dará? 18 19 20 de Yerro Ok He podido duplicar esto Perfect Bien 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 Vale Esto ya estáis mandando Suficientes placas Suficientes placas para Tener 2 de acero por segundo Es increíble Soy multimillonaria ¿Dónde está el acero? Oh yeah Produzco 2 de acero Por segundo Bien Bien Ok Menos Está una piedra Vale ¿Cuánto de carbón necesito? 8 por 5 Son 4 de carbón Vale Nodos de carbón A ver el nodo de carbón 4 de carbón 4 de carbón ¿Cuánto produzco? Ya estaría O sea Simplemente Este Ya me lo produce Ya está O sea Que esto No lo necesito Suprime Suprime Hago 4 de carbón Espérate Ponlo aquí Carbón Ya está 4 de carbón Que es lo que necesito Para la energía Perfect El nodo para cosas importantes Esto lo voy a poner aquí Esto lo vamos a hacer que Baje un pelín De tal manera que esto No Aquí no tiene que venir El puto carbón Ah vale Que no No va Ok ok Es que Se sobrepone Y eso Me causa dolor Estomacal Vale Tenemos Los bricks Que ahora mismo Esto va a ser una putada Muy gorda Eh a ver Suprimir La producción de ciencia ¿Dónde está? Ah aquí Ciencia roja 3 por segundo Aquí hay Placas Ciencia Y bricks Entonces Nodo Nodo almacén Que bueno Lo utilizo un poco De nodo almacén O sea Solo llega aquí Ladrillos Placas Y ciencia Vale Montelajara Oye El coal Coño Pues nada Ponlo aquí El coal Esto es otra Esto es otra movida Esto son movidas De gente rica Coal Vale Vale Entonces espera Vamos a poner esto Recto Vamos a poner Esto Recto Y este de aquí Vamos a ponerlo aquí Que esté un pelín Desconectado En plan No está tan recto Como debería Pero Está ahí Vale Placas Para el acero El acero Ah no Las placas Son para El acero Claro Estoy Placas Para el acero Bricks Ciencia roja Y carbón Para la Planta de energía Ok A ver ¿Qué necesito? Un minero De cobre Para producir Cobre Vale Luego En la fundición Se hacen placas Creo que No voy a necesitar Ni meter los ladrillos Bueno Esos ladrillos Los puedo dejar ahí En plan ¿Cuántas de producciones? Por cierto 4 de Por segundo Que es más o menos La producción Para poder construir Cosas Vale O sea No No me voy a quejar Por tener ladrillos Para construir Que eso es importante Ok Necesito Cobre Vamos a Mineral de cobre Vale El mineral de cobre Lo voy a convertir en Cobre Placas de cobre Ok ¿Qué requiero Para hacer Copper ¿Qué requiere? Vale Lo mismo Que si hago Placas De Tal cosa Inserte ahí El metal Que te salga A ti Del papo Vale Extrusora Cosas Que hacen cables Por una de placas Hace dos cables Y neces Vale Las placas Me hacen cables Las placas ¿Cuánto he hecho aquí? 10 de Vale Vale Esto de momento Lo dejo ahí No me molesta Necesito Este Vale El objetivo Que quiero Es Hostia Es que esto es más Esto es más complicado ¿Por qué? Vamos a hacer El de producción ¿Qué quiero? Hacer Tres de ciencia ¿Vale? Tres de ciencia Al segundo De Ciencia verde El tema de la ciencia Ya lo Al casco Me estoy comiendo Todos los pelos De mi perro Que no está aquí Por cierto Spoiler Vale ¿Qué requiero? Tres por cuatro Doce ladrillos Vale Doce ladrillos Aquí tengo que traer Las ladrillos ¿Verdad? Sí Vale Aquí tengo que traer Ladrillos Ok Ladrillos Hornos Doce ladrillos Doce ladrillos A ver Doce ladrillos Ok Los ladrillos Para producir Doce ladrillos Yo de verdad Estamos hablando De que aquí Estoy gastando Doce ladrillos Son veinticuatro De piedra Vale Veinticuatro de piedra O sea Ocho por cuatro O sea Esto por cuatro Cuántas piedras Seis por dos Son doce Ok Ok Vale Veinticuatro de piedra Ok Bricks Esto de aquí Va a dar Va a llevar Ladrillos ¿Vale? Ya estoy trayendo aquí ladrillos Voy a necesitar Cables de cobre No sé si puedo aquí Hacer cables de cobre Podría traer Podría hacer aquí Cables de cobre Y traer aquí Espérate ¿Cuántos cables Cables de cobre Necesito? Vale Tres Treinta y seis Cables de cobre Treinta y seis De producción De cables De cobre Treinta y seis Vale Treinta y seis Son doce Vale Bien 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 ¿No? En plan Para producir Doce entre dos Son seis O sea Seis por tres Vale Produzco Dos Tres Cuatro Seis Ocho Diez Doce Dieciocho Veinte Veintidós Veinticuatro Veintiséis Veinticuatro Treinta Treinta y dos ¿Vale? ¿Si no? ¿Son treinta y seis O treinta y dos Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Son Son dieciocho ¿No? Treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Vale Por poco Vale Entonces Voy a dejar esto No voy a poder meter nada más Porque necesito Dos salidas Tengo que sacar Ladrillos y cables Ladrillos Cables Cables de cobre Vale 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 Ok Vale 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 No lo puedo hacer aquí Si puedo Le meto un nodo Le meto un nodo Y ese nodo Va a recibir Atención Piedra Carbón Y ya Ah Y placas de cobre Vale Un nodo Necesito Un nodo Vale Vamos a sacar Piedra para hacer los ladrillos No puedo Vale Vale no puedo No puedo hacer las placas No puedo hacer las placas Vale no puedo Porque aquí tengo que meter Dos cosas Claro Esta de aquí Delete Ok Claro Necesito Stone Y coal Vale Vamos a hacer Stone Y coal Ok Stone Vamos a meterle Minero de piedra Coal Carbón Vale Entonces Si yo de aquí Es que Ciencia verde Ciencia Verde Y quiero producir Tres de ciencia verde Por segundo Ah Ya tengo algo Desbloqueado Tengo que meter ladrillos Para hacer ladrillos Necesito Doce De ladrillos Porque Cuatro por tres Doce Vale Doce de ladrillos Ok Los ladrillos Para hacer doce Necesito Veinticuatro De piedra Para empezar Veinticuatro De piedra Vamos a ver Veinticuatro De piedra ¿Cuánto está produciendo? ¿Me dará? Veinticuatro Una pizca más Vale Ya está O sea Lo máximo Uh Lo he maxeado A full El máximo De producción Que puedo tener Son veinticuatro Y es justo Los veinticuatro Putos trozos De piedra Que te puedo dar Tócate el pie Vale Tenemos piedra Y yo creo Que el máximo De En plan Que lo máximo Que puedo mover Son ocho cosas Al segundo Entonces ¿Cómo? Silicio Chip ¿Cómo? Chip Gen Uno Y silicio ¿Cómo? ¿Dices tú? ¿Cómo antitapele? ¡Bú! Ostris Vale A ver Supuestamente Esto tendría que ir bien O sea Me faltan Dieciséis Tendría que meterle Tres nodos Al máximo O simplemente Con que produzca Ocho Es que claro Lo máximo Que puedo meter O sea Mi cuello De botella Está en que El máximo De movimiento Que puedo obtener Es ocho Por segundo Puedo mejorar A ver Reduce el consumo De energía Vale Torreta de ametralladora Aumenta la salida De parcela O de nodo Aumenta la capacidad Del borde De ítems A dieciséis Ítems Por tick Ay es que estoy Intento producir esto Pero esto es complicated A ver Aumenta la ganancia De la extracción Uy Aumenta la ganancia De extracción Esto es Dios Bueno Escávate el level 2 Ya que se entretenga Ahí O sea En el level 2 ¿Qué tengo? O sea El game Speed Puedo meterle Un speed Por 2 Al game No ¿Esto qué es? El yield Incrementa Un 25% más ¡Ah! Que he fallado ¿Por qué he fallado? Ok Ok Ah que primero tengo que construir Floor Back Esto es floor Ah Un por 2 Un por 5 Ok Ahora Constrúyeme un escalador Por favor ¿Esto qué es? Expandir Deletear O sea ¿Qué cojones? ¿De qué va este juego? Vale ¿Qué requiere? ¿Qué necesito para excavar? O sea Quiero excavar el level 2 ¿Puedes excavar por favor? ¿O necesito algo en especial para poder excavar? Pregunto Bueno No me No me deja irme Hasta que no termine de excavar Qué putada la verdad O sea Yo lo que quiero Es Que termine de Ah Vale Sé cómo funciona Aunque no lo entiendo Ok Vale Entonces Vale Vamos al mapa Y vamos a terminar el tema de la ciencia roja Porque si no me muero Vale Estamos que Mi tasa de salida Como mucho son 8 por segundo Al parecer O sea No me da pa' más Pacidad de borde O sea De borde No sé muy bien lo que significa Más bien HQ Or warehouse Purses To be used O sea Lo estoy haciendo bien Tengo que Mandar las ciencias La ciencia Aquí O a un warehouse Puedo construir un warehouse O sea Lo construyo aquí Llévate aquí ciencia verde Y arreglado Que se vaya esto Metiendo aquí ciencia verde Espérate Espérate Me he mandado ciencia roja O ciencia verde Ciencia verde Vale De momento Ok Ahora vamos a hacer el tema Del cable Tonto De los Ah no Me ha faltado esto Vale 12 de horno 12 2 son 4 Son 24 Son 2,4 De carbón Lo que necesita Hola Sí Sí 2,4 Vale Entonces A ver 2,4 ¿Cuánto produzco aquí? Pues ya está Aquí le mando Carbón Está hecho Este está Hecho Vale Tenemos La ciencia Bueno Tenemos los BRICS Produciéndose bien Supuestamente O sea Consumo 12 Y solo meto 8 Es que esto es un problema O sea Son cosas que no entiendo muy bien Supongo que Deliver green science Ah Que lo tengo que mandar aquí Dele T a T Aquí tiene que ir Ciencia verde Ahora la hago eh No me distraigáis No me distraigáis Que estoy ahora Intentando mandar Esto tiene que ir No Ponme otra de producción Este de producción Tiene que irse aquí Y me tiene que llevar Cables de cobre Vale ¿Cómo hago cables de cobre? Necesito Extrus Extrusora de cables ¿Cuántos dijimos Que eran 12 por 3 Son 36 Entre 2 18 Joder Vale Esto van a ser 36 En local 36 de cables de cobre Perfect ¿Qué necesito Para hacer cables De cobre? 18 Placas De cobre ¿Cómo meto 18 Placas De cobre? Vale A ver ¿Dónde está? Mmm Fundición 18 placas De cobre No me da Otra Vale 18 18 Placas De cobre Tengo que meter Espérate 18 Placas De cobre Es Una ¿No? 18 Placas De cobre Vale Entonces Yo de aquí Mando Placas De cobre Ok Doné Placas De cobre Estarían Recibiendo Bien Porque Bueno En realidad No se están haciendo Así que Nada Vale Placas De cobre ¿Qué necesito? Cobre Que hace muy poco ¿Cómo? ¿Qué pro...? Ah Vale Vale Extracción Cobre Necesito alguna cosa más Para hacer Carbón 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 1,55 ¿Cuánto de carbón Necesita? 2 por 8 Son 16 Me llevo una Son 3,6 Vale Necesita 3,6 De carbón Ok 3,6 De carbón 3,6 Vale Pues ya está 3,6 De carbón Carbón ¿Puedes por favor...? Gracias 3,6 De carbón ¿Qué has hecho? Esto tiene que ser Cabres de cobre Coño Vale Esto tiene que ser Cobre Y esto tiene que ser Carbón Entonces A ver Vamos a ver 3 de carbón Perfecto A ver Cobre Cobre Esto de aquí Lo pones Así Y esto Esto Aquí Vale Esto Aquí Esto Aquí Y eso así Vale Esto es todo Producir 3 de ciencia Al segundo No tengo cobre suficiente ¿Vale? Vamos a ver ¿Cuánto cobre necesito? 36 de cobre Poco me parece Vamos a ver 36 de cobre Señores ¿Qué tal? ¿Cómo va la producción? 36 de cobre Necesito otro nodo de cobre Necesito otro nodo de cobre ¿Qué te parece? Vale Un momento Esto va a ser Divertido Cobre Carbón ¿Va a ser? Vamos Ultra mega divertido Vale ¿Cuánto me falta? Es que en el fondo Si solo puedo Puedo Proveer 8 por segundo Estoy haciendo mal Las líneas de producción Pero bueno ¿Cuánto llevo? De aquí 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 De cobre ¿No? Pone que 8 y 8 16 Supuestamente Tendría que estar Haciéndolo todo bien Supuestamente Pero estoy viendo Que las líneas Solo mueven 8 por segundo O sea Que todo esto que he hecho Lo voy a tener que retocar ¿Esto qué cojones es? Ah O sea Todo esto Lo tengo que retocar Porque Las líneas Research Military No me da la gana No me da la gana Ya te lo digo A ver si Hostia La producción De energía Joder tío O sea A ver Estoy ¿Vale? Atentos mis amores Sacando Ciencia roja Y ciencia verde Yo De momento Lo voy a dejar por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer En el próximo episodio? Vamos a retocarlo Todo Porque supuestamente Ahora Me tiene que llegar 16 por segundo ¿No? Es el máximo que puedo traer Exacto Entonces Vamos a retocarlo Todo De tal manera Que Cuadre Más o menos Todo lo posible Las conexiones Pero por mí Nada más Ya sabéis Dadle a la like Si os ha gustado Dislike Si no En comentarios Lo que queráis Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao